¡Maria Coneza! Bienvenidos al primer capítulo de... María Coneza. ¡Ya vengo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Aquí está la correspondencia. ¡Ay, gracias! Aquí está la comida para la casa. Espera un momento que tengo que ir al baño. ¡Ah, ok! ¡Ya voy a poner esto para acá! ¡Mi bolsita! ¡Sí, papi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, papi! ¡Ven, vamos, vamos! Necesita ir. ¿Dónde me vas a llevar? ¡No! ¡Sal! ¡Vamos! ¿Pero por qué? ¡Vamos! ¡Yo quiero que... ¡Shh! ¡Ay! ¡Pero por qué me tengo que... ¡Ay no! ¡Pero qué frío! WhatsApp. No no! ¡No! ¡Luisa Bermio! ¡¿Por qué?! ¡Maricuresa! ¡No es lo que parece! ¡Losavía! ¡A رsabía! ¡ Adiós, cometí! ¡U certain next time! ¡Ay, dios míos! ¡Ay, dios míos! ¡Ay! ¡Ay! Señora, señora, despiértete, por favor. Señora. ¿Dónde estoy? Despiértete. Ay, ¿quién soy yo? Ton, ton, ton. Herbal Essence. Señora, señora, despiértete. Déjame ver tu cara, señora. Ay. No puede ser. Perdóname. Ayúdame. Ayúdame. Luis Alejandro. Luis Alejandro. Ayúdame. ¿Qué quiere? Por favor. No. No puedes entrar. María Conesa, ya no eres dueña de esta casa. Ahora hay una nueva dueña. Usnavi. Sí, es verdad. Yo soy la nueva dueña. ¿Y qué? Ya llamamos a la policía, María Conesa. Sabemos de tu problemita. Con las drogas. Ya vienen a llevarte a la cárcel. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, yo no sé por qué estoy aquí. Gracias a ese estúpido Luis Alejandro y su nueva dueña que mintieron y dijo que iba a la droga ahora. Ay, sos mentiroso. ¿Por qué me haces esto, Dios? Y yo no sé. Hoy, durante el día, un carro me pegó y salió una rubia. Pero yo no sé quién era. Ojalá que lo mandaron a la cárcel. Fui yo, hijita. Soy yo. Tu mamá. Tan, tan, tan. En el próximo capítulo de Mariconesa. No, no, no puedes entrar. María Conesa, ya no eres dueña de esta casa. Ay, yo no sé por qué estoy aquí. Ay, yo no sé por qué estoy aquí. Ese es Luis Alejandro que es estúpido y su nueva dueña que mintieron y decían que yo hago las drogas.